muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos el capítulo más de ginsing impact y son prácticamente casi las 2 de la mañana cuando estoy haciendo este vídeo vale por ahí me encontrado antes de irme a dormir terminando el string el día de hoy prácticamente me encontré alguna nueva información que está saliendo de cloud retainer o en este caso reservadora de las nubes para los cuates que ya conocemos en español y de este lado de latino américa hijos antes de presentar esta información quiero aclararles que es una información muy temprana es una información que bien se ha ido acumulando a lo largo del tiempo ya ha hablado un poquito de esto sé que estamos esperando a cloud retainer a la presa de las nubes sé que tiene un diseño muy bonito que ya lo conocemos al menos de vista en ciertos vídeos y esperamos que no cambie de aquí a futuro pero sí que quiero dejarles claro que no se vayan a llevar una sorpresa porque lo que pinta que se creía que iba a ser retenedor a las nubes pues parece ser que se está viniendo abajo y hay que tener cuidado con esto puede ser que a lo mejor esto no termine siendo lo que están diciendo aquí para así que tómenlo con pinzas igual y no quiero que se me animen muchísimo yo de hecho soy una de las personas que está muy extasiado llamémoslo así aunque no es la palabra correcta muy emocionado con que cloud retainer o preservador de las nubes venga al juego sobre todo porque es la mamá de ganjo y de ese que son dos personajes muy hermosos muy bonitos si bien no son los que más juego ni una ni otra son personajes que me gustan vale y sobre todo en el caso de club retainer pues llegará a ser probablemente también otro personaje que me guste sobre todo porque tiene ciertas características pero bueno vamos a la parte más importante no les voy a hablar del sorteo chicos ya saben por los vídeos anteriormente les hablaba de muchos muchos vídeos anteriores sobre el sorteo vale saben que son dos figuras de aeter y lumín quien quiera participar pues bueno ya saben las bases y no pueden preguntar lo ya bajito en los comentarios y suscribirse para poder ganarse esa figura de te recuerden que el día 10 vamos a hacer el sorteo en vivo para que para gente lo vea que es quién es el que se la va a ganar y quién es el que se lo va a llevar así que chicos vamos a la parte importante vamos a quitar esto de aquí vamos a ver las habilidades de club retainer por segunda vez en este canal bien va a tener unos bufos en los talentos vale de que van a tratar esos bufos pues bueno todavía no nos menciona el 100% pero bueno vamos a ir leyendo un poquito de lo que hay saliendo vale vi se relaciona con ataques en picada y recarga de energía o sea que básicamente puede que aumente el daño de ciertos personajes que hagan daño picada que esté básicamente que es el que te lanzas de arriba hacia abajo tipo xiao la que sea unidad y tienen algo que ver con la recarga de energía así que tengan mucho cuidado con esa parte al parecer va a ser un personaje que escala aunque dice aquí escalador escala en ataque lo cual me parece algo raro para un personaje de cinco estrellas y obviamente tiene que ser de cuestión lo que vaya potencial todavía no sabemos que vaya a potenciar así que puede ser que traiga un arma que dé probabilidad de daño crítico o puede ser una combinación con maestría recuerden que se dice que club retainer es un personaje de elemento anemo así que tampoco es que le falla mucho mal o bien que traiga este probabilidad de daño crítico puesto que recuerden que varios personajes ya usan solamente recarga o vida o recarga maestría vida o recarga y maestría solamente como la mayoría de los personajes anemos precisamente por la potenciación que le dieron a esto así que el ataque tampoco es que sea muy descabellado tenemos ejemplos claros para el ataque como lo puedan ser en este caso es ayu que es la más exacta que puede ir a maestría y ataque y tiene ciertos beneficios con una y otra lo que sí es claro es que este tipo de personajes siempre llevan el set de sombra esmeralda que es el set que beneficia a la bajada de resistencia de todos los elementos y obviamente haciendo más daño en consonancia con otros personajes bien va a tener una curación en la e y esto es preocupante en la segunda parte porque al parecer va a tener problemas de recarga energía lo cual quiere decir que va a generar pocas partículas y también quiere decir que probablemente sea una recarga bastante elevada de unos 80 inclusive puede llegar a 90 que no creo que sea por lo que dice que va a traer el kit no creo que sean tan brutos como para ponerle 90 de recarga que la mataría realmente el personaje pero bueno ya han hecho cosas raras como con ella o como con sino con otras personas así que bien cuando lleguemos a la constelación c6 la e la e que es el ataque normal digo en la habilidad normal o la habilidad pues va a tener varias acciones tipo show con lo cual pues bueno va a pasar de tres ataques de usos de habilidad porque al parecer al principio va a tener hasta tres algo como lo que tiene ya o cuando tiene ciertas controlaciones y en constelación 6 pues como todo casi todos los personajes 5 estrellas se va a volver un dps mientras va a ser prácticamente un soporte como ya dije que aumentar en este caso probablemente el daño de los ataques en caída y obviamente la recarga de energía por esa razón imagino que lo nerfean y va a tener problemas de recarga porque tampoco va a estar podiendo activar a cada rato del beneficio de la recarga de energía y los daños picados sobre todo en la recarga de energía no hay aplicado no es que sea malo el incremento está bien para allá hoy otros personajes que pueden atacar de esta manera y creo que ya es el único hasta hasta la hora que yo recuerde a menos que alguien me lo recuerde y en el chat y se me va alguno que haga esos ataques en picada pero sí que la recarga de energía es súper importante es el tercer elemento más importante del juego por no decir que el primero para estar lanzando ultimate así que cuidado con esa parte vale de ahí dice que la capacidad de volar algo que ya se venía previendo desde anteriormente y que al menos a la gran mayoría estaba excitando precisamente porque al fin podríamos volar en el juego de manera como se nos va a hinchar el huevo pero al parecer mi joya dicho me chupan tres huevos y al parecer esto no va a pasar qué quiere decir que la capacidad de volar va a ser abstracta vale para los que no sabemos qué cosa es abstracto porque yo igualmente me quedé por ahí en ese sentido en la persona que hace este comentario o nos hace esta información nos dice que en la jerga de internet china generalmente se refiere a cuando la intención del diseño detrás de algo está confuso o inexplicable es que uno se pregunta por qué se tomaron las decisiones de esa manera la connotación son negativas e implican pesimismo o sea que básicamente ha decepcionado esta parte a la lo que vemos los informantes chinos que básicamente nos va a hacer lo que nosotros creíamos como volar así de manera normal como si tuviera alas pues al parecer va a volar de una manera como saltando en una especie de almohadillas o eso se da a entender o eso le irán en otro contexto almohadillas de nubes básicamente vale como las que ya hemos visto en su dominio como ya hemos visto en otros eventos similares o inclusive ahorita en fontaine hay unas nubecitas que van apareciendo mientras nosotros vamos pasando y le damos girando a un elegiramos una flor y nos da un camino que aparece pues básicamente en el aire pero que se esconde y desea explorar hay que esperar hasta la 4.3.5 que está no sé qué versión será menos que es una versión de prueba el lugar de celebrar demasiado punto o sea que hasta acá la 4.3 no vamos a saber mucha información de club retainer y al parecer en ese en esta versión próxima pues bueno se sabremos un poquito más de ella porque bueno ya va a llegar su versión donde la vamos a encontrar bien su beneficio para los ataques en picado está en sus talentos o sea básicamente su talento la e pues lo aumentar este beneficio y sus beneficios no hasta están los ataques picados en ataques de caída y en la recarga de energía sus controlaciones no mejoran las habilidades de tus compañeros equipos ya que ningún compañero equipo para recibir ese beneficio o al parecer pero si aparecer va a aumentar el daño en absoluto así que perdón no va a aumentar el daño en absoluto ninguna manera así que bueno como ya vimos no es que vaya a sacar potencia esto está por eso me imagino que dicen que esta parte que está abstracta confuso no saben si es que va a incrementar el daño en los picados y tampoco no saben si va a beneficiar la recarga de energía así que está un poco raro el personaje es normal están empezando a sacar la información no sabemos al 100% cómo va a estar dice que en c6 al igual que ya obtiene un uso ilimitado de la e antes de c6 parece ser que él sólo tiene tres usos así que nada chicos esta es la información que tenemos de cloud retainer espero haya servido esta información yo soy bien me despido no sea te decirle muchísimas gracias por haber venido conmigo y antes de irnos quiero dejarles por aquí también un una pequeña información extra vale donde nos acaban también de informar recuerden tomar esto también con pinzas que ya se sabe un poquito más de las skins de la 4.4 que son las de gang you y las decían que al parecer van a venir con un vestido formal con detalles en anillos en las piernas y barefoot que no sé qué cosa sea me imagino que va a ser algunas cosas que va a tener en las piernas como ya lo tenía gang you en el costado de ella y voy y las dos van a tener vestidos de color negro con tonos acentuaciones azules imagino que similares a las de ning one vale y de que king que son las que ya te ya existían anteriormente y también la skin de gang you dicen que son de cuatro estrellas lo cual nos queda claro que no van a ser como la de dilu que son bastante mente detallada y que van a tener ciertas interacciones más interesantes con los personajes lo cual nos deja un poquito triste al menos a mí estas dos noticias nos caen como balde al agua que preservadora no pueda volar y que bueno las skins pues van a ser de cuatro estrellas o sea nada más son visuales es un cambio de ropita y no van a ser nada más recuerden nuevamente y antes de irme esto es información previa todavía no es la oficial con lo cual puede de aquí a cambiar en un medio dos meses puede llegar a cambiar y ser mucho mejor de lo que estamos hablando y que yo si bien me despido no sé antes decirle salgan a su princesa y nos vemos hasta la próxima un fuerte abrazo un beso no se nos olvide participar en el sorteo y nos vemos bye